¡Suscríbete! 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 Oye, eres un fantasma, y yo también. Pero un fantasma hambriento. Un muerto puede llegar a tener mucha hambre si no come nada más que cabullo de ángel. ¡Y querrás decir jamón del diablo! ¿No es cierto? Pronto tendremos nuestra banda y saldremos a robar ganado. Entonces sí que podremos clavar los dientes en unos filetes Sí, como si fuesen tortas Las tortas no se hacen con carne de vaca, Billy ¿No? No Claro, porque los cuernos rasparían en la garganta Se me acaba de ocurrir una idea Nos alojaremos en aquel viejo castillo Luego formaremos una banda y nos pondremos en acción Vamos, ¡deprisa! ¿Cómo deprisa? ¡Al galope! We're the Ghostbusters I'm Spencer, he's Tracy I'm Kong We're the Ghostbusters We're clever, courageous, and strong Your sheep has been haunted With whispers and rattlings Your blood has been curdled We know what to do Your sheep has the creepies You wonder what's happening You're safe in our hands We will take care of you We're the Ghostbusters Spirits and demons Beware Ghostbusters Wherever you're hiding out there We know what you're up to We're ready for anything We're bold and we're fearless And never afraid We're always prepared We're right there We're there We're there We're there We're last time in a job Troubles soon pay The Ghostbusters do it again The Ghostbusters do it again Sí, pero si yo averigüe En lo que estoy trabajando Entonces todo el mundo lo sabrá A mí me cuesta mucho guardar secretos ¿No mira a nadie? Nadie Incluso Tracy está afuera ¡Vualá! ¡Funciona! ¡Funciona! Apuesto a que pensabas Que yo no sabía lo que estaba haciendo ¡Oiga! ¡Diga! ¡Qué rabia! La línea está cortada ¿Se te habrá aflojado un cable? ¡Spenser Tracy y Cohn! ¡Cazafantasmas! ¡Spenser Tracy y Cohn! ¡Cazafantasmas! ¡Spenser Tracy y Cohn! ¡Cazafantasmas! Aquí hay eco Ah, sí ¿Quién era? Tracy ¿Y qué quería? ¿Cómo voy a saberlo Si no sabe hablar? Pero me encanta Te lo sabía Por cierto, ¿dónde ha ido? A la tienda Para comprar unas piezas Para el aeroplano ¿No te parece que tiene una idea Muy rara de las proporciones? No te esfuerzas No va a funcionar No va a funcionar Vale, voy a recoger las instrucciones Para nuestra próxima misión Y llévate al varón rojo Vale Pero con la afición que tiene por el riesgo Prefiero conducir yo Ya entiendo ¿Quieres que echemos a cara o Cruz Quien conduce? Cara ¿Ha salido Cruz? ¡Ay! ¡He perdido! No lo comprendo Es imposible La moneda que he utilizado Tenía dos caras Spencer Tienes muy mal problema Ahora hay que trabajar Venga ¡Billy! Ya está la comida Pero ¿Dónde se habrá metido Esa mofeta? ¡Ahí aguanta! ¡Ahí aguanta! ¡Ay! ¡No puedes lanzar a Ville El niño por encima de tus orejas! ¿Has visto? Ya te he dicho Que no me podías lanzar Por encima de tus orejas ¿Y qué tal? Pues a mí me parece Que sí lo ha hecho, Ville ¡Je, je, je! ¡Y te equivocas! Me tiro por un lado Pero no por encima Eso cambió mucho Y ahora prepárate a saborear una exquisita sopa ¡Oh, qué bien sienta después de una cabalgada! ¡Ay, je, je, je! Estoy hambriento ¡Ay, je, je! Sopita, gracias ¿Vel? ¿Qué? ¿Cómo has podido calentar la sopa? Si no están ardiendo los troncos ¡Dime! Muy sencillo La puse una hora más de lo normal Buena solución Genial Vamos allá Dime, ¿qué tal está? Espera, espera Sabe a botas viejas Sabe a botas viejas Menos mal Tenía miedo de que le hubiese echado demasiada sal ¡Qué bárbaro! Estás como una cabra De cualquier forma No quiero sopa Lo que me apetece es un buen filete Un filete tierno y grande Tendremos montones de filetes dentro de poco Tan pronto como tengamos gente para nuestra banda de cuatreros Eso espero Bueno, ya hemos llegado Tracy, recuerda para otra vez Que esa pared de ladrillos nos ha salvado la vida Anda, entra ahí y recoge la cinta Pon en marcha la grabación Aquí Cero, cazafantasmas Vuestra próxima misión está relacionada con los fantasmas de Billy el Niño y Bell Star Billy el Niño y Bell Star ¿Por qué habrán regresado? Podrán tener algún problema con alguien Su problema es que no tienen carne Esta cinta se autodestruirá en cinco segundos Tracy, por tu manía con los sombreros Un día un cazador te va a pegar un tiro ¡Vamos! En esta ciudad Uno de los dos sobra a forastero Suelta el cubo de agua y lárgate Así me mata ¡Se nos escapa! ¡Atrapadle! ¡Está cruzando el río! Está sentado al lado del hombre ¡Qué viento zopla en esta dirección! ¡Spencer, el televisor está ardiendo! ¡No, no! Ese húmus de la película que estamos viendo en la tele resulta muy real ¿Y esperas que me lo crea? ¡Compruébalo por ti mismo! ¡Vamos a acampar aquí junto a la cascada! Para mañana se avecinan tormentas ¡Apaga el chisme ese de una vez! ¡Tenemos que trabajar! Queríamos ambientarnos para lo de Bill y el niño y Bell ¿Qué habrá hecho que Bill y el niño y Bell hayan venido a la ciudad? ¿Eres actor y estás en escena? ¡En escena! ¡Acción! ¡Diligente! ¡Diligente! ¡Diligencia! ¡Diligencia! ¡Eso es! ¡Belestar y Bill y el niño llegaron a la ciudad en una diligencia! Y a ti te cazarán unos exploradores vestidos de blanco y te llevarán al zoo De todos los nuevos a ver si podemos seguirles la pista Quizá podamos averiguar lo que Cero quiso decir cuando dijo Tienen un problema de carne ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno, Billy! Ya hemos mirado por todos los rincones de esta ciudad en busca de bandidos Y no hemos encontrado más que lechuguinos ¡Sí! ¡Lechugas, puerros y rabos! Estás sordo como una tapia Yo no he dicho lechugas No tan gordo, no Oye, Billy Tendremos que conseguirnos unos bandidos bastante estúpidos Si queremos que obedezcan tus órdenes ¡Je, je, je, sí! ¿Teníamos que venir aquí para buscar su pista? ¿No te gusta estar aquí, eh? ¿Estás bromeando? Si venir a un cementerio por la noche es la segunda cosa que más me gusta en el mundo. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la primera? Tumbarme a la puerta de la casa de un elefante y dejarle que se limpie los pies encima. ¿Eh? ¿Caballos? Deben ser Billy Bell. No, no, los fantasmas no montan a caballo. No sé si acaso. Dame el desmaterializado. ¿Dónde está la bolsa? Algún día te voy a... ¿Quieres dejar de jugar a que vas a caballo? Yo no estoy jugando a que voy a caballo. Estoy matando mosquitos. Estas luchas son grandes, como moscas. Es que son moscas. ¿Son moscas? Sí. ¡Qué habiles son! Se han disfrazado. Lo que sí es cierto es que son más grandes que tu cerebro. Oye, vamos a coger por este atajo a través del cementerio. ¿Cementerio? Sí, pero no tengas miedo. No, no, no. Iremos a la ciudad en busca de una pareja de bandidos estúpidos. Sí, sí, sí. ¡Vámonos de aquí! Alguien se ha acercado. Eso nada. Tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que hacer un trabajo. ¿No sabes pensar en otra cosa que en el trabajo? Mi tío German también tenía que hacer un trabajo y mira lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Lo encerraron 20 años. ¿Qué clase de trabajo tenía? Trabajaba en un banco. ¿No se puede ir a la cárcel solo por trabajar en un banco? Sí, cuando trabajas por tu cuenta. Nos hemos ahorrado un viaje hasta la ciudad, Bill. No puede haber dos bandidos más estúpidos que estos dos. Oye, Con, tengo una noticia buena y otra mala. Dime primero la buena. Ya sé cómo localizarlos. ¿Y la mala? Mira hacia mí. Hola, amigos. Bienvenidos a nuestra banda para robar ganado. ¿Sabes, Bill? Si en mis tiempos hubiese tenido a uno de esos tipos por montura, ningún sheriff me hubiese echado el guante. ¡Ay, me encanta! ¡Este juego me encanta! ¿Qué has tardado tanto? Eres más lento que un viejo comiendo turrol. ¿A qué te ríes? Me estaba acordando de lo que parecía triste esta mañana con las astas de alce en la cabeza. Me acabas de dar una idea. ¿Te das cuenta, Bill? Esos tipos se impresionaron con nuestro aspecto y huyeron despavoridos. ¡Imbécil! Tenemos que atraparlos como sea para organizar la banda. ¿Sabes lo que pienso? Que entre nosotros podríamos formar la banda. Se te están aflojando los tornillos. Era la edad. Tenemos visita. Oye, si quieres jugar, avisa. No me cojas desprevenido. Vaya, ¿qué hacen ustedes por aquí? Tenemos derecho de afincamiento. Y esta es la única finca de los alrededores. Hola, vaqueros. Yo soy Clon de Icon. Y este es... Preséntate tú mismo. Llámame Flaco Spencer. No me lo digas a mí, sino a ellos. Hablando de tornillos sueltos, me parece que ha llegado la hora de la cosecha. Tienes razón. Hemos tenido un día duro en el rancho recogiendo el ganado robado. Quisiera remojar el gajnate para poder interpretar algo musical, ¿eh? ¿A qué esperas, Billy? Vamos a darles de beber a estos intrépidos vaqueros. Gracias, 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 gracias. Remoja aquí lo que quieras. Soy el mejor ladrón de ganado del mundo. Bien. Hemos vuelto porque... Tenemos grandes deseos de comer unos filetes de verdad. Y vamos a necesitar ayuda. Mira, pero ¿sois efectivamente unos ladrones auténticos eudaces de ganado? Los de los mejores, forastero. Dos de los mejores. Hemos robado más cabezas de ganado que Semillas ha tirado el viento al soplar con su aliento, silbando como los banjos en la pradera. El desolido se mezcla con el grito y aullido de los coyotes cuando hay luna llena en medio de un cielo oscuro como las malas pulgas que coge una mula cuando una serpiente de cascabel se arrastra en busca de una ardilla para escupirle. ¡Qué bárbaro! ¿Lo has dicho de un tiro? ¡Cachina! Si sois tan buenos como decís, no os importará que os pidamos una demostración. A ver qué son capaces de hacer. Spencer, alcánzame con el lazo a esa estupenda vaca que hemos capturado esta mañana. Se van a quedar pasmaditos. Pero con delicadeza. ¿Qué os parece vuestra? Desde luego es una vaca muy extraña. Pertenece a la alta sociedad. Es un valioso trofeo. ¿Y esa vaca da leche? Por supuesto. Ven aquí. La vaca muy extraña. Estos dos me resultan tan sospechosos como los dos bandidos que vimos en el cementerio. No. Sí, no. Sí. No, hay una diferencia. Estos dos son más estúpidos aún que aquellos. Me parece que sospechan. Sonríe cuando digas eso. ¿Pero estés? Procura distraerlos con un poco de música mientras yo saco el desmaterializador de mis alfonjas. ¿Entendido? Esto para ellos resulta muy moderno, idiota. Tocan la guitarra. ¿Han visto ustedes alces? Corren como gacelas. ¿Qué gente más sensible? Y los cielos no son muy lloros. Oh, no. El hombre llora, que desahoga mucho. Quizás no sea muy buen cuatrero, pero toca muy bien la guitarra. Me ha entrado a freír. ¿No sabía que a las vacas les gustasen los plátanos? Llegó poco. Mira qué artefacto más extraño para un ladrón de ganado. No somos ladrones de ganado, somos cazafantasmas. Y este artefacto os va a devolver el lugar de donde habéis venido. ¡Oh, cazafantasmas! ¡Mili, no seas penco, corre! No te preocupes por mí, Mel. Tengo... tengo un caballo esperándome. ¡Arriba! ¿Y la mujer? Ella se fue... por allí. Un momento. ¿Recordáis que Billy dijo que habían regresado porque ansiaban comer unos buenos filetes? ¡Ja! ¿De verdad crees que esto hará que Bell salga de su escondite? Muy pronto lo sabremos. Esa carne ya está casi hecha. Oye, ¿cómo te las arreglaste para asarlas y el fuego está apagado? La puse una hora más de tiempo. ¡Qué olorcillo y qué aspecto! Alguien que yo me sé estará deseando comérsela. ¡Tú no, imbécil! Quita tus patas de ahí, mula sarnosa. ¡Esto es mío! Ven, lo siento, pero uno de los cuatro sobra. Esta vez al menos no regresaré con hambre. Bueno, y así fue como llegaron al oeste. Lo curioso es que al oeste han ido por... dirección este. ¡Gracias por los filetes, vaqueros! ¡Ja, ja! Bueno, misión cumplida. Billy y Bell no cabalgarán por esta ciudad durante mucho tiempo. ¡Sí! Oye, vamos al cine esta noche. Dar una película del oeste. De acuerdo. Tracy, trae el coche. ¿Cómo te atreves a negarte? Yo soy el jefe aquí, ¿recuerdas? Que tú eres el jefe, ¿y con qué derecho? Supongo que eso le da derecho. ¿Qué es lo que le da derecho? Es el dibujante más rápido del oeste. ¡Qué golpe tan tonto! ¡Qué golpe tan tonto contra la lápiz! ¡Uy! Desde luego estás hecho un carcamal. ¡Das pena! Eres un murciélago decrépito. Recuerda, querida, con quien estás hablando. Con el primero y genuino conde Drácula. Baja los brazos que estás haciendo el ridículo pasmarote. Pareces un anuncio de dentífricos. ¿Por qué? ¿Por qué no me habré casado con Vladimir o con Ladislav? Ellos sí que eran unos grandes vampiros. Pero tienes que reconocer que yo he sido mejor amante. ¡Eh! Calle. Nos acomodaremos en aquel viejo castillo. Hasta que llegue la ocasión de asestarle un estacazo a un cándido donante. ¡No digas la palabra estaca! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Ayúdame! ¡Pero qué haces imbécil! ¡Se habían cagado los colmillos en el lado! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mmm! Tu borrisco es muy fuerte. Quizá todavía haya vida en tus colmillos. ¡Resulta prometedor! Descuida que no fallaré. Tienes que apretar el diafragma, abrir bien los pulmones, relajar la garganta y emitir por la boca, es muy sencillo, vamos No, no, escúchame, escúchame, tranquilo, tranquilo, recuerda Apretar diafragma, abrir pulmones, relajar garganta Ahora tú No, 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 presta atención, tienes que coger aire, llenar, llenar bien los pulmones, sentirte petórico, vamos allá, venga Venga, venga, otra vez ¿Qué estás haciendo? Hola, le estoy enseñando a hablar a Tracy No es mal que no le estás enseñando a pensar, sería embrutecerle aún mucho más ¿Ah, sí? ¿Te burlas? Muy bien, se va a quedar de piedra, a ver, ¿cómo hace la gente cuando suda? ¿Te convences ahora? Pues eso no es nada ¿Quién ha sido el más grande jugador de béisbol de todos los tiempos? Un momento, ¿esperas que me crea que Tracy ha dicho Babe Ruth? ¿Qué fallo tenías que haber dicho Di Maggio? Tenía ido ahora mismo a recoger las instrucciones para nuestra próxima misión Nunca serás un locutor deportivo Nunca conseguirás ser un buen locutor deportivo Ni siquiera conduciendo llegarás a ser nada, absolutamente nada Ni si no es que puedes conducir este chisme con los ojos tapados Ya me gustaría verlo Eres un campeón, nunca creí que pudieras conseguirlo Ve por la cinta Ponlo en marcha Aquí cero, casa fantasmas Vuestra próxima misión es devolver a los fantasmas del conde y de la condesa Drácula Que se encuentran aquí en busca de... La fuente de la juventud Nada más, casa fantasmas Ah, sí Esta cinta se autodestruirá en cinco segundos Qué bárbaro, se ha disparado Como si fuese un cohete Qué pena que no hayas podido verlo Ha sido maravilloso Al coche No sé por qué diablos me habré casado Me paso media vida haciendo camas Ay, qué guantazos me pego Tengo que acordarme de mandar arreglar mi radar Cuando se es un murciélago Se supone que uno hará uso de su oído supersensible Para oír los objetos que hay en el camino Me gustaría saber si Vladimir o Ladislav siguen solteros Ven, iremos a descansar un rato hasta que llegue la hora de ir a buscar un donante Se puede saber qué te pasa No puedo dormir, me da miedo la luz Cuéntame un cuentecito Me relaja mucho Había una vez Un monstruo espantoso Con unos horribles ojos verdes Y una verruga en la nariz Era famoso en todo el país Por su maldad y por sus costumbres depravadas Un día se puso en marcha para una diabólica visión Pobrecito, debe estar agotado En otras ocasiones no se duerme Hasta que el monstruo derrota al rey Arturo Y rescata a la bruja ¿Me tomas por un atún? Tracy, me has ganado otra vez No sé cómo te las arreglas para coger tan buenas cartas Spencer, ¿encontraste algo en los archivos acerca de murciélagos y vampiros? Ahora bebes Mel Papiros y murciélagos Muchas gracias ¿Qué le iba a pensar? ¿Quiere jugar al béisbol? ¿Quieres traerme la carpeta, por favor? No sé cómo tengo tanta paciencia Vamos a ver Aquí dice que lo único que aterroriza a los vampiros son las balas de plata y las estacas ¿Qué tienen que ver las chuletas con las estacas? ¡Ay! Me has engañado como un chino Fíjate que astilla me he clavado Luego te llevaremos a un médico Indefectiblemente, la víctima de la mordedura de un vampiro se convierte a su vez en otro vampiro El efecto se anula solamente con otro mordisco Son las once y treinta y tres ¿Dónde estará ese maldito carcamal? Ya estoy harto de darme costaladas Puedo mantener el equilibrio ¿Tendrá algo que ver con la edad? ¿Dónde te has metido? He estado en el dentista Me ha hecho filigranas ¡Asómbrate! ¡Idiota! Ahora correrá la noticia de que anda suelto un vampiro No te preocupes, yo le convencí de que era una morsa Se nos está haciendo tarde Tenemos que encontrar un donante No te inquietes, yo encontraré uno Debes conseguir un incauto que se deje traer al castillo No lo olvides No, no me olvidaré Es posible que mis colmillos y mis reflejos se envejezcan Pero mi... Memoria Memoria sigue tan aguda como siempre ¡Ajá voy! ¡Ay! ¡Pobrecito de mí! ¡Qué tortazo me he dado! Se me olvidó convertirme en murciélago. ¿Qué te pasa? ¿Te molesta el pinchazo? No, me molesta el conductor. Pues no lo hace tan mal. Pondré un poco de música, quizá eso te distraiga. Noticias de sociedad. Nuestra ciudad se ha hecho anfitriona del conde y de la condesa de Luxemburgo quienes se hallan aquí en visita oficial. Y ahora conectamos con la sección musical de nuestro programa. ¿El conde y la condesa de Luxemburgo? Lástima que no tengamos que ocuparnos de ellos. Sí, es una lástima. Ten sí al cementerio. ¿Qué ha sido eso? Un colibrí. Ya me sonaba. ¡Qué delicioso manjar! ¡Van a chuparse los dedos! Tracy, hemos perdido a Kong. Tú ve por allí y yo me quedaré aquí. ¡Vencer! ¡Vencer! ¡Qué desgraciado soy yo! Que pensaba meterme entre pecho y espalda a un suculento donante y acabo mordiendo tronco como siempre. Si sigues mordiendo árboles te convertirás en un pájaro carpintero en lugar de murciélago. Mira, se dirigen hacia el castillo. Los atacaremos allí. Ve de puntillas. Hemos llegado. Quizá no sea este el castillo. No hay otro por aquí. Si no los encontramos allí, soy capaz de comerme una bellota. Sabes que no comparto tu sentido del humor, payaso. Venga, vámonos. ¡Qué desgraciado soy! Salimos por alimento y vuelvo con los colmillos retorcidos y mellados. ¿Colmillos? No sé. Podrían ser el conde y la condesa de Logosemburgo. Debemos asegurarnos. ¿Pero cómo? Quizá si algún funcionario de su embajada viniese a darles la bienvenida... ¿Una persona de su embajada hablaría con acento? Sí. Bueno, el caso es que si uno de nosotros hablase con acento... ¡Con acabas de tenerla ya meravillosa! Eso resolvería nuestro problema. Con eso es mi capacidad para los acentos. No te voy a hacer escenar. No te voy a hacer escenar. Veo que ya han desecho las maletas Me estoy dando cuenta De que le ha cambiado la voz Sí, a partir de Los 14 años Es un absoluto incauto Entonces es pan comido Sí, pero debe ser sutil Mis negocios no andan muy bien últimamente ¿Podría darle un mordisco por 10 dólares? Aquí tiene los 10 dólares ¡Oh, boy! Spencer lleva ahí mucho tiempo Estoy preocupado Vamos a ver qué ha sido de él Ate a un lado ¿Estás bien? Sí Eran efectivamente el conde y la condesa de Luxemburgo Vamos a presentarles nuestros respetos Muy bien Ah, te has dado cuenta de que no tengo el vendaje, ¿eh? La condesa me sacó la astilla con... Con sus dientes Es para mí un placer y un honor conocer a gente de su linaje Y... ¿Te parece bonito interrumpir mis conversaciones con la nobleza? ¿Dónde están tus modales? ¡Qué falta de educación! Vaya, eso está mejor Tenemos el placer de invitarle a que asista a la presentación del señor Edward Spencer, vampiro Querrás decir su señoría, no el señor No sé por qué razón, tengo una sed espantosa ¡Ah, en un batido! Déjame ir al bote Fíjate, dos agujeros perfectos ¿Cómo los has hecho? Fue muy fácil ¿A que sí? Cualquiera pensaría que son vampiros ¡Rápido, el desmaterializador! ¡Ay, no, esto sí que no! ¿Han visto lo que me ha hecho este mono asqueroso? ¡Me he atabonado los colmillos! ¡Me muero de vergüenza! ¡Saca de una vez el desmaterializador de fantasmas! ¡Más para, Spence! ¡Ya son lastros! ¿Cómo que nuestros dientes de leche? ¡La estaca! ¡Eso no es una estaca de madera! ¡Clavad una astilla! ¡Pobrecita, yo se la sacaré! ¡Le hacen mucha pupa, ¿verdad? ¡Quieres quitarme los talones, por favor! ¡Bienvenido, dientes de leche! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz regreso, Alteza! ¿Dónde está el viejo? ¿Qué? ¡Se ha convertido en un cielo! ¡Míralo, míralo! ¡Hay que atraparlo como sea! ¡Rápido! ¡Qué maldito radar! ¡Ah, creíste que escaparías de nosotros, eh! ¡La próxima vez le morderé! Misión cumplida. No quiero saber nada de vampiros durante mucho tiempo. ¿Y Spencer? ¡Ah, ha bajado a la tienda! ¡Adelante! ¡Fermitidme que me presente! ¡Ya soy el conde! ¡Stenser, ¿qué haces? ¿Qué te parece a ti que hago? Es evidente, ponerle tacones a tus zapatos. ¿Eres adivino? Gracias, Tracy. Creo que has dejado un tacón más alto que el otro. ¿Qué útil serías en la torre inclinada de Pittsburgh? ¿Querrás decir la torre inclinada de Pisa? ¡Tira eso por ahí! ¡Me sacan de quicio tus payasadas! ¡Eh! ¡Un platillo volante que regresa a Marte! ¡Es la pizza, pedazo de mentecato! ¡Date prisa, porque no sale otro platillo hasta 1993! ¿Por qué nos vais los dos juntitos a dar un paseo por ahí? Mientras yo estudiaré un rato. ¿Qué vas a estudiar? Estoy siguiendo un curso sobre el desarrollo de la personalidad. Este libro te dice lo que hay que hacer para aumentar tu personalidad. Se llama Cómo construir tu propio yo. Tracy ha construido una gran U. El libro se refiere al yo. Y y O. Pero tú sabes que Tracy tiene muy mala ortografía. Oye, tal vez podría seguir contigo ese curso de personalidad. Pero tienes un problema. Para mejorar la personalidad hay que empezar por tener una. ¿Quieres decir con eso que yo no tengo personalidad? Para que te hagas una idea, si tu personalidad fuese una vela, te haría falta un ciclón para cruzar una gota de agua. Te lo voy a demostrar. La personalidad es lo que hace que la gente se relacione entre sí, se lleve bien, converse, no tenga roces. Hola, amigo. Mi nombre es Kong. Encantado de saludarte. Por cierto, es precioso el traje que llevas puesto. Me gustaría que me dieras la dirección de tu sastre. ¿Cómo están tu mujer y tus chicos? Espero que bien. ¿Por qué no nos reunimos un día en estos y almorzamos juntos? De esta forma, pasaremos un par de horas interesantes discutiendo ampliamente los temas de actualidad. Tú y yo podemos enriquecernos mutuamente. ¿Ah, sí? Tracy, llévate al premio Nobel a recoger las instrucciones para nuestra próxima misión. ¿Qué tesoro es una flor? ¿Qué deleite produce observarla? ¡Qué delicadeza! ¡Cuánta belleza! ¡Qué diferente al monstruo que he creado! ¡Es horrible, Mr. Hyde! Oh, son falsas plateadas. Oh, música celestial, me ha picado la crisálida de la belleza. ¡Espera! ¡No te muevas! Déjame. ¿Quieres estarte quieto de una vez? ¿Quieres picazón, eh? Toma, prueba esta pomada casera contra la picazón Toma ¿Por qué? ¿Habré inventado la fórmula que hace que me convierta yo en ti? ¿Dónde radica el error que hace que los dos nos convirtamos en uno al mismo tiempo? Quizá no le echaste suficiente sal Sea cual sea la equivocación, sé cómo inventar la situación Puedo neutralizar los efectos divergentes de la personalidad que aparecen en la fórmula Añadiéndole una pócima que contenga un objeto perteneciente a una persona que esté totalmente desprovista de personalidad Me ha molestado mucho eso que dijo Conde, que yo no tengo personalidad Que yo tengo personalidad es tan cierto como que el sol está luciendo ¿De acuerdo? ¿Yo no tengo personalidad? Eh, oye, mira la carretera Cuidado con ese bache Te dije que tuvieras cuidado con el bache El coche va a estrellarse Por qué poco Ve por la cinta, ya cogeremos el coche Pon en marcha la grabación Aquí cero, casa fantasmas Debéis encargaros de los fantasmas del Dr. Jekyll y Mr. High Hacedlos regresar Y agarrad vuestros sombreros Esta cinta se autodestruirá en cinco segundos Eh, ya son las tres Será mejor que vayamos por el coche Agarrad vuestros sombreros ¿Qué diablos habrá querido decir cero con eso? Eh Oye, ¿quiénes son el Dr. Jekyll y Mr. High? Leí algo acerca de ellos El Dr. Jekyll preparó una fórmula secreta Y cuando se la tomaba se convertía en Mr. High Y cuando desaparecía el efecto de la fórmula Volvía a ser el Dr. Jekyll ¿Y cuál de los dos fantasmas habrá venido? ¿Jekyll o High? Bien pensado, Spencer ¿Eh? J Siempre me pasa lo mismo ¿Qué diablos habrá venido? Ah, ya entiendo Finge que estáis sentados esperando el autobús Y cuando se abra el cajón Lo agarrará Eso está en el cerebro, Tracy ¿No te parece que se lo ha tomado demasiado en serio? Mira, esto sí que les hará efecto ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo una carta a la Sociedad de Animales Estuve en el museo y había que ver lo mal que trataban a los dinosaurios Sin por acción esqueletos Oye, ¿cómo se escribe viejo? ¿Con venado o con bufa? Oye, ¿nunca te han dicho que tienes una caligrafía muy bonita? Eso sí que me parece difícil Poner bien la puntuación Estoy decidido No voy a esperar más para conseguir lo que necesito para mi poción ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que atravesar por aquí para ir a la ciudad a buscar a ese tipo ¿Y tenemos que venir por aquí? ¿Qué hacemos aquí? Vamos hacia el viejo castillo Intuyo que el doctor Jekyll y Mr. Hyde se ocultan allí ¿Y tenemos que atravesar por aquí para ir al castillo? En realidad hay otro camino Podríamos haber ido en taxi al aeropuerto Allí haber cogido un avión hasta la costa Coger un barco e ir hasta Brasil Montar en canoas Remontar el río y llegar hasta el foso del castillo ¿Te gusta el trayecto? Podríamos pasar la noche en las cuevas de Carlsberg Conjolliados, chicas, estupendas Se te ha hecho la boca agua, ¿eh? Pues yo erre que erre No me apetece pasar por ahí Un momento Me parece que conozco al tipo del abrigo de piel Ven aquí Oiga, usted no tenía un lugar de veraneo en las minas de Alquitán de la Pería A esta fuente entonces hablaré con su amigo ¿Qué tal? Oye, es precioso el pellejo que llevas puesto Me gustaría que me digas el nombre de tu curtidor ¿Qué tal tu mujer y los chicos? Bien, supongo ¿Por qué no nos reunimos un día de estos y almorzamos juntos? Pasaríamos un par de horas muy interesantes contando los chistes de dinosaurios Y después en mi cueva te enseñaría mi colección de porras ¿Ah, sí? Tracy, Spencer, ¿dónde estáis? ¿Qué estáis todavía aquí? ¿Cómo no me habéis seguido? ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Esperad! Han entrado ahí Tenemos que conseguir un objeto personal Que pertenezca al tipo ese tan anodino ¿Por qué la gente no aprenderá a escribir correctamente? No tengo ni idea de lo que dice aquí Caza, fantasmas Tendremos que darnos prisa antes de que ellos se den cuenta Si nos devuelven antes de que yo logre neutralizarte Me quedaré atado a ti Para siempre Sí, tiene razón, Kong Ese fantasma debía ser High No parecía un doctor ¿Alguien necesita un doctor? No, solo dije la palabra doctor Pero ya que está usted aquí Spencer Ten mucho cuidado con él Ese tipo no es lo que aparenta ¿Por qué? Nunca se oye hablar de los médicos a domicilio ¿Qué quiere decir que es? Sí, un charlatán, un timador, un bicho raro ¿Un bicho raro? ¡Déjame la vi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está la polla? ¡Eh! ¡Es él, Mr. Hyde! Y él debe ser el Dr. Jekyll ¿Ah? ¡Vinieron juntos! Agarrad vuestros sombreros ¡Rápido! ¡Dipiosta! ¡Corre! ¡Esperos escapan! ¿Por qué no los devolvimos cuando estaban en la oficina? ¿Alguna vez me has visto precipitarme? Además, no tenía a mano el desmaterializador Claro Y por si fuera poco, tú corrías tanto como Tracy o como yo ¿Te atreves a insinuar que yo estaba asustado? Si yo me asusto fácilmente, éste trabaja para Scotland Yard A ver, ¿qué sabes sobre el Jack el Destripador, Sherlock Holmes? ¡Vale! Ahora tenemos el problema de la puerta ¿Piensas abrirla con una de esas llaves? Esto no me lo pierdo Tengo fe ciega en este chico Cada vez que funciona mejor la sesera Ya casi tengo la fórmula completa Lo único que necesitamos ahora es un objeto personal de ese tipo absurdo Entonces me desharé de Mr. High Para siempre ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando en un invento Le he puesto el nombre de Rueda ¡Ve con ella! Luego vendrá el conductor Me da la impresión de que alguien se ha escondido en estas cuevas ¡Venga! ¡Venga! ¡Rápido el desmaterializador! ¡Cáe sí! ¡Rápido el desmaterializador! 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 ¡Gracias! Bien, mientras él pasea en autobús, nosotros nos encargaremos del Dr. Jekyll. ¡Ajá! ¡Está usted haciendo su última fórmula, Dr. Jekyll! No permitiré que me devuelvan sin terminar mi poción. No entiendo. ¿Por qué dijo eso de terminar mi poción? Es como si en vez de estar yo borracho, lo estuviese el sombrero. Necesito tu sombrero para mi poción. No sé para qué cerrar tu sombrero, pero tenemos que impedirlo. ¡Se escapa! ¡Se me olvidó el bocadillo! Echa esto en la poción. ¡Venga, rápido! ¡Cogedlos! ¡Enseguida que me escapen! ¡Cogedlos! Demasiado caso. Dame el desmaterializador. Por lo menos cuando regrese, regresaré sin ti, Mr. Hyde. El sombrero de ese tipejo sin personalidad hará efecto de un momento u otro. Lo haría si lo hubiese echado en la poción. Pero bueno, cogí este sombrero cuando estuvimos en la oficina. Yo no soy un hombre de Neandertal, ¿sabes? Creo que seguiremos mucho tiempo juntos. No, no, aquí. Dame. Bueno, hemos acabado con esos tipos. No les veremos el pelo durante una temporada. Y si vuelven, más vale que te largues de la ciudad. Jekyll querrá quitarte el sombrero. ¿Ah, sí? Por tu forma de hablar, parece que soy el único tipo en el mundo carente de personalidad. No, por lo menos conozco a vos. ¿Sí? Tú y Tracy estáis al mismo nivel. Por cierto, ¿dónde has metido tu casco del Kaiser? Sí. Es aquí, varón. Sí, lo sé. Sparky, prepárate para uno de mis aterrizajes de quemarse los pantalones. Verás. ¡Allá voy! ¡Qué barbaridad! La cabeza del esernón, el occipucio. ¡Ay, qué dolor! Sparky, ¿dónde estás? ¿Dónde...? Sparky... Sparky, ¿dónde estás? ¡Sparky! Aquí arriba, varón. ¿Y cómo estás ahí? Oh, pues tan ricamente. ¡Sparky, eres un idiota! Anda, baja inmediatamente y échame una mano. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¿Sabes lo que es esto, eh? ¿Sabes lo que es esto? Una hélice. Exactamente. ¿Y sabes cuántas veces te he dicho que es fundamental en aeronáutica que la hélice vaya delante del avión? Y la puse delante, varón, pero usted se puso de espaldas. ¡Ah! Claro, por eso veía siempre el punto de partida. Eso es. Ya. ¡Mira, mira! Allí hay un aeródromo. Viviremos allí juntos. Viviremos. Naturalmente, tú dormirás arriba y yo abajo. Me repugna el olor de tu mono garaciento. Para mí es un viejo castillo. Pero yo sé que es un aeródromo. En cuanto arreglemos el avión, iremos de nuevo a pelear contra los Smael Lehargroves y su mono garaciento, Tracy Holmes. Recuerdo la última vez. Nos ganaron. Fue una pelea de perros. Pues, para esta ocasión necesitaremos un perro más grande. ¿Qué dices? Un perro más grande. Oye, mono, ¿tú sabes ladrar? Sí, señor. Pues entonces no hay problema. Anda, vamos. Sígueme. Más emocionante, ¿verdad? ¿Qué creéis que pasará? Hace el favor de darme el teléfono. Gracias. Spencer Tracy y Conkazafari. Dame el teléfono y quítate esas estúpidas gafas. ¡Espera! ¡Atención! Bilbo se prepara para los marchos. ¡Lanza! ¡Es muy espatea! ¡Qué forma de vacilar, señores! ¡Va a llevar la pelota! ¡Increíble! ¡Se pierde de vista! ¡Sigue! 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 Spencer Tracy Conkazafari. ¡Ah! Eres tú, Spencer. ¿Estás en el campo de béisbol? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¡Que mataron una pelota y la recogió un tío con abrigo de pieles! Venga, déjate de tonterías y ven para acá, que hay mucho trabajo. Y oye, tráeme un perro caliente. El perrito. ¡Ah! Gracias, Spencer. es el que usó el 위한. ¡Ah! 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 ¡Á! ¡Á! ¡Ah! 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 ¿Adivino lo que he comprado? ¿Qué? ¿El puente de Brooklyn? ¿El? Acaba de comprar el puente de Brooklyn. ¿Te parece muy gracioso? Y supongo que lo has mandado a instalar en el callejón que está al lado de este edificio. ¿Cómo lo sabes? Escúchame, el puente de Brooklyn no cabe de ninguna forma en ese callejón. ¿No cabe? No, díselo Tracy. ¿Qué? ¿Cómo ves? ¿Qué? Eh, chicos, echadlo abajo. No cabe. Graz bien, de todas formas. Bueno, ya son dos cosas las que necesitan arreglo. Tu cerebro y el televisor. ¿El televisor? ¿Quieres decir que no podré ver la película que ponen a las doce? Gracias a conmigo, peludo, no podremos ver la televisión durante mucho tiempo. Venga, ir a recoger las instrucciones para nuestra próxima misión. Tenemos que mandar arreglar el televisor hoy mismo. Tenemos que mandar a arreglar el televisor hoy mismo. Ponen una de mis películas favoritas. A la sobresaboya interpretada por Jane Mason en papel de Lord Smedley, el famoso odiador. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! si era el nombre del mecánico de Lord Smedley. Sí. Sí, lo sé, lo sé, estoy seguro. Ahí fuera, en alguna parte, esta es el Lord Smedley. Sparky, ni él, ni su monogra asiento se dejaron ver en el gran más allá. Grillo, aquí cigarra. ¿Me oyes, Grillo? ¿Cuál es su mensaje? Cri, 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 cri. Cri, 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 cri. Y me refiaba las palabras sombreadas, palabras. Cri, cri, son las palabras del grillo. Cri, cri, las palabras de un grillo. ¡Claro! Coge la cámara y voy a sacar unas vistas a ese parque. Tenemos que hacer un examen de todo a este área. Sí, varón. ¿Has visto lo que has hecho? No. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Te lo explicaré. Te he dado la cámara para hacer unas fotos y tú las has soltado diciendo sí, varón. No vamos a llegar enteros para recoger las instrucciones. ¿Pero por qué has escogido este camino? Tracy, me da tanto miedo que casi prefiero caminar. No tenías por qué tomar al pie de la letra lo que dije. Ve por la grabación. Compañía de mangueras Smith. ¿Te das cuenta? Cada vez está en sitios más ridículos. Venga, ponlo en marcha. Aquí cero, cazafantasmas. Vuestra próxima misión consiste en devolver a los fantasmas del varón rojo y su copiloto. Estad alerta y mantenéd los pies en el suelo. Esta cinta se autodestruirá en cinco segundos. Tres, ni siquiera eres capaz de aprender a comer espagueti. Parón rojo, ¿eh? ¿Para qué demonios habrá venido? Quizá vino para robar un avión. Ya. Cero dijo que había venido con su copiloto, ¿no? Sí, pensándolo bien. Acabo de decir algo absurdo. Sí, es cierto. Los fantasmas están muy apegados a sus aviones. Tracy, ¿qué estás haciendo con esas herramientas? Ah, está... está arreglando el televisor. Si te quedan ganas, ¿por qué no arreglas mi reloj, eh? Ve al archivo a ver qué información tenemos sobre el varón rojo. Esto es una factura. ¡Palmón rojo! ¡Palmón rojo! ¡Palmón rojo! No te lleves berrinches. En la estantería hay un libro que trata de aviadores famosos. Yo lo sé todo del Balón Rojo. He visto varias películas sobre el tema. Fue derrotado por un tal Lord Smedley. Cierra los ojos. ¡Ábrelos! ¡Pip, pip! ¡Aleluya! Es hora de adelantar el vuelo. Entramos en la gran... ¡Tres, amigo mío! ¿Dónde está mi fusta? ¡Desempolvarla! No sabes nada sobre antiguas películas de aviación. Vamos, que nos está esperando el trabajo. ¡Vamos! Águila, aquí, gallina roja. Ya tengo las fotos aéreas. Gallina roja, aquí, Águila. ¿Ha sacado las fotos? Entonces, ¡identifícate! ¡Baja aquí ahora mismo! Déjame ver esas fotos. ¿Estas son las vistas aéreas? Sí, me fijé sobre todo en los sistemas de comunicaciones. ¡Eres un inútil! ¡Dámela, condona! Me encargaré personalmente de sacar fotografías de toda la zona. ¡Despegue! 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 ¿Qué ha sido eso? Algún coleóptero. A mí me suena como una cámara. ¿Llevará cámara? Solicito permiso para aterrizar. ¿Cuál es la contraseña? ¡Sparkey, idiota majadero zombie! ¡Déjame aterrizar! A ver, Sparky, idiota majadero zombie, déjame aterrizar. ¡Sí, esa es! ¿Para qué aprendas que he tenido? A ver qué te parecen estas fotografías de ocho por diez. No estoy seguro en cuanto a Laura Smedley con esas antiojeras que le juntan el rostro. Pero el otro es un mono gracioso. ¿Ves? Todos los monos se conocen. ¡Ja, ja! ¿Te ha hecho gracia? No, claro que no. Es un avión. Suena igual que aquellos aparatos que solía ver en las películas. Oye, si realmente fuese uno de aquellos aparatos, me comería el sombrero de Trenzy. Se te olvidó el postre, ¿no es cierto? Deja de hacer panasadas y vámonos. Ya no se oye el ruido del avión. Seguramente habrá aterrizar. ¡Sparkey! ¿Sí? ¿Ya hemos llegado? Sí. ¿Sin novedad? Sí. ¿Tengo buen aspecto? Ah... ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dices ahora que sí, eh? ¿Por qué? Porque te gusta hacerme sufrir, ¿verdad? ¡Ah! Voy a smell. Y por fin estoy cara a cara contigo. Con tu mono graciento. ¡Taisy Holmes Harrington! Hay tantos años juntos y no conocía tus apellidos. ¡Maladoja! Creo que el mono ha estado en esto de los aviones demasiado tiempo. Por hecho están graciento. ¡Ah! ¡Pero si están aquí! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Sparkey, mira! ¡Va corriendo hacia el aeródromo! A mí me sigue pareciendo un castillo, ¿verdad? Son ellos, vienen por el aire. Tenemos que evitar que se muevan cuando los desmaterialicemos. ¿Pero cómo? Aterrizaron porque sufrieron la confusión de que yo era Lord Smelly y Tracy era mi mono graciento. ¡Esa es la idea! Barón, ¿por qué volvemos a aterrizar aquí? Esa es una pregunta muy interesante. Te contestaré. ¡Ay, chobas! ¡Ay, mi dios! ¡Ay, lo mi dios! ¡Ay, lo mi dios! ¡Ay, lo mi dios! ¡Ay, lo mi dios! ¿Pero por qué volvemos a aterrizar aquí? ¡Ah! ¡Este sitio me gusta! Me encuentro muy cómodo aquí. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo en contra de este aeródromo? A mí me sigue pareciendo un castillo. ¿Con qué te sigue pareciendo un castillo? ¡Es un castillo! ¡Ven conmigo! ¡Vente, gato! Te falta imaginación. Va a quedar hecho. ¡Lo pintaremos! ¡Dónde tenemos corpiritas! ¡Lo mueblaremos! ¡Muebles de estilo, claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Cómo está usted? Encantado de conocerla. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué simpático! ¡Oye, oye, oye! ¡Mira, mira, mira! ¡Fíjate! ¡Tracy! 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 ¡Soplaba el viento allá arriba, eh! Sí, ha sido muy peligroso. Pero a nosotros nos encanta el peligro, ¿verdad? ¡Oh! ¡La vieja Jenny! ¡La vieja Jenny nos ha sacado del apuro! Creo que el monograsiento utiliza el monograsiento utiliza el bolso de la vieja Jenny como caza de herramientas. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me ocupé de ti en una ocasión. Y ahora volveré a hacerlo. ¿Ah, sí? Lo veremos. Es para mí. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Estado bien? Es usted tremendo. ¿A qué sí? Con debería entrar y utilizar el desmaterializador. ¿Dónde estará? A esos idiotas se les olvidó dejarme el desmaterializador. Tenemos que entretenernos. ¿Estaba esperando algún avión? Así es. Estoy esperando al 8-16. Estoy preocupado. ¿Por qué le habrá dejado salir en una noche como esta? Tengo mala conciencia. Ahí está. ¿Ocho? ¿No? ¿Seis? Bueno. No ha llegado muy entero, pero aquí está. Sparky, estoy seguro de que Smelly y su graciento mono están tramando algo. Vamos a emplumar sus helices ahora. Vale, varón. Vale, varón. Decirme a mí eso. ¿Vale, varón? Ya te enseñaré yo modales, grosero. A mí se le dice sí, señor. Mono con asiento. Rápido, rápido. O te valeo. Condor, condor. Aquí, gallina. Contesta si estás ahí. ¡No, no, no, no! ¿Plumas? Sí, sí. ¿Plumas y goma? Eso no vale. Me siento como la gallina Penny con pesadillas. Dale, desmaterializador de fantasmas. Desmaterializador de fantasmas. ¿Has oído? ¡Ah, Smelly! ¡Ay, nunca conseguirás que el balón no hará! ¡No aterrice para siempre! ¡Os llevaréis un chasco! ¡Vamos, Sparky! ¡Hacia los aires! ¡Será como en los viejos tiempos! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Despegue! ¡Despegue! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Voy, bye! ¡Han salido volando! ¡Vamos, Tresellos! ¡Están fuera del castillo! ¡Mira, van por aquí arriba! Tenemos que hacerlos aterrizar. ¡Puré de guisantes! ¡No hubieses ganado Smedley de no ser por esa maldita niebla! Sí, era tan espesa como un puré de guisantes. ¡Y era puré de guisantes incrédulos! ¡Vaya! Por fin conseguimos cortarle las alas al balón. Ya no molestará a nadie durante mucho tiempo. Sí, y yo no quiero ver películas de aviación durante mucho tiempo. No quiero ni pensar en volar. Tú no quieres ni pensar en volar y él te dibuja un cohete espacial. Sí, pero... solo es un dibujo. No. ¡Sí, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!